Vamos a hacer una mafia Cuidado que está resbaloso Te y yo y yo Viene un tío para acá Viene un tío para acá Eso pequeño Muy bien Ay que rico baño Tapatean Muy bien pequeño Ya viste que rico baño rey Se quedó la carita pintada de zanahoria A poco Todavía